Saludamos a la senadora Jimena Rincón del Partido Demócratas, que nos acompaña esta mañana aquí en el Mesón Radio. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros, Jimena. Muchas gracias por invitarme tan temprano. Pero buenos días, buenos días. Pero oye, pero que pusimos un poco de llovina para que se sentáis que realmente está más tranquilo todo. Súper edificante estar arriba, con ánimo. Y, fuera de broma, hay mucho que comentar. ¿Le parece que partamos por las contestaciones que hacen los ministros de la Corte Suprema? Nosotros entendemos que usted es senadora y que tiene que pronunciarse frente a la acusación constitucional. Así es que es poco margen el que tiene, pero de todas maneras es un hecho político súper importante. Y es, hablábamos recién con Erika Edo, diputadora de la Democracia Cristiana, que impulsó esta acusación constitucional contra los dos supremos. Y decía, esta es una acusación política, esta es una Cámara política, pero que requiere de argumentos jurídicos, ¿cierto? ¿Usted cree, como han sostenido algunos dirigentes políticos, que se ha banalizado la herramienta de la acusación constitucional? A ver, yo creo que es una herramienta necesaria en cualquier sistema político donde queramos defendernos, ¿cierto?, a las instituciones y que éstas cumplan su rol. Ahora, claro, cuando va una tras otra, tras otra, y al final ni siquiera prosperan porque no fueron capaces de juntar el número de votos necesarios para aprobarla, claro, entra, ¿no es cierto?, uno a pensar que los jóvenes, o lo dirían, se chacrió la institución. Y no está cumpliendo el rol porque se vuelve, ¿no es cierto?, un espacio de peleas que no llega a ningún fin, no arriba, finalmente, a ningún objetivo, y la ciudadanía se queda con esta cosa de cuál es el sentido. Es todo lo que puedo decir. Creo que se ha usado la herramienta y finalmente no prospera, lo que instala, obviamente, un sentido de despropósito del instrumento de incentivo. ¿Incluso en el caso de ministros de la Corte Suprema, como hemos visto ahora, que es una cuestión inédita, que haya tres jueces acusados? A ver, hemos tenido en el pasado algunas, muy pocas. En este caso, claro, el contexto es distinto. Hay un caso que ha recibido prensa todos los días por la magnitud del mismo. Por lo tanto, creo que, sin entrar en el fondo del tema, que si avanza a la instancia del Senado tendré que pronunciarme, creo que, claro, es distinto ese contexto, y por eso, siendo muy extraña, se presenta en esta oportunidad. Ahora, hay, en medio de esta situación, donde hay una, de alguna manera, una forma legítima de plantear esto, lo estábamos recién conversando con Erika Edo, cuando él decía, bueno, uno en el Senado actúa como juez y todo lo demás, ¿qué tanto siente usted, Senadora, que estas son de las típicas cosas que eventualmente pueden no prosperar, si se quiere, pero que remesen la confianza de la ciudadanía en el sistema de una manera, pero absolutamente desproporcionada, respecto de cuál puede ser el resultado? Bueno, porque justamente este caso, ¿no?, el caso Audio, el caso Hermosilla, involucra a tres poderes del Estado, al final. Porque ustedes, al revisar todos los chats que van saliendo, está involucrado el Ministerio del Interior, cual más cual menos, él, por lo tanto, el Ejecutivo, el Poder Judicial a través de sus jueces y el Poder Legislativo con gestiones eventuales que se hicieron o no se hicieron para nombrar a alguno de estos magistrados. Entonces, obviamente y con razón, hoy día las encuestas, dentro de los peores evaluados, está el Poder Judicial y la política, el Parlamento. Y, por lo tanto, yo creo que la obligación en el proceso, primero, la evaluación que hagan mis colegas diputados en la Cámara de Diputados para ver si prospera o no prospera la acusación, la admisibilidad de la misma, porque ese es el rol que ellos tienen, y luego, si es que llegar eventualmente a prosperar aquella, la seriedad con la que se trate en el Senado, en la calidad de jueces que tenemos, también es importante. ¿Por qué? Porque yo creo que hoy día la ciudadanía está mirando con mucha atención qué pasa en estos casos, si prosperan o no prosperan. Y, perdón, voy a ocupar un ejemplo para no meterme en los casos de la acusación misma, en el tema de las fundaciones. ¿Caso convenio? Casa convenio, ¿no? Siempre tengo la duda si le conoce más como fundación o convenio. Casa convenio. Hubo una tremenda cantidad de antecedentes y como que quedó paralizado. Ahora vuelve a resoplar, a reflotar por un tema en particular. Pero la ciudadanía dice, bueno, o sea, cuando yo estoy esperando que me pavimenten la calle, que hagan el secóforo, el cefamo, que haya más médicos en mi consultorio y uno ve la danza de millones a algunas cosas que no son tan importantes ni relevantes y que eso no se investigue, claro, es como para que digan, ¿no es cierto?, todos hombres y mujeres, bueno, ¿qué pasa? Es porque hay amigos, es porque hay alguien que conoce, que no prospera, y ahí viene, ¿no es cierto?, el manto de dudas sobre las instituciones. Y por eso es tan importante que estas herramientas, volviendo a tu pregunta original, se ocupen responsablemente y si están los antecedentes efectivamente, prosperen. Y si no, obviamente, se desestimen. Pero sin esta lluvia o esta fanfarria que al final termina molestando. ¿Y usted espera que, por ejemplo, lo que usted está diciendo, la, de alguna manera, la aversión de la ciudadanía a este tipo de situaciones se traduzca en lo que van a ser las elecciones municipales, las elecciones territoriales que de ahora están encima ya? ¿Ese es un indicador de eventualmente lo que podría estar ocurriendo en términos de la percepción de la gente respecto de estas cosas? Mira, me cuesta, Fernando, lograr interpretar lo que le pasa a la ciudadanía porque no voy a entrar a nombrar ningún caso en particular, pero hay casos que de verdad son grotescos desde el punto de vista de los miles de millones y no le llega al que estaba involucrado. Es como extraño. Así que no me atrevería a decir que efectivamente la ciudadanía va a lograr sancionar a el personaje, cualquiera sea, de cualquier lado, porque además, miraba el otro día el dato, no sé si ustedes lo tienen, pero hay 345 municipios y hay más de 600 causas. Sí. ¿No es cierto? No tengo el número exacto. Sí, pero es más o menos eso. No es para los 345 municipios porque hay algunos que hay 2, 3, 4 causas, pero es brutal. Entonces, no me atrevo a hacer la afirmación de que sí en tu pregunta, de que va a tener necesariamente un impacto. Estamos conversando con la senadora Jimena Rincón y qué le ha parecido a propósito de la desconfianza de la ciudadanía las revelaciones que hemos visto respecto de los chats entre el exfiscal Manuel Guerra, muchos de ellos cuando era fiscal, y el abogado Luis Hermosilla, donde se sigue la huella claramente de la impunidad en el caso Penta, donde se entrega información súper clasificada desde el Ministerio Público al gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera en el contexto del estallido social, donde hay también maniobras para evitar que se enfrente a la justicia en caso de la minera Dominga, donde hay también información que se traspasa respecto de la situación del alcalde de Vitacura, del exalcalde Raúl Torrealba. Tanto es así que hay dos exabogados de estos casos, una de ellas Marínez Horvitz, que fue penalista por más de 30 años en el Consejo de Defensa del Estado, que se va a querellar por el caso Penta, en conjunto con Mauricio Daza, que fue abogado del caso Cascadas, que también estuvo a cargo de Manuel Guerra. ¿Qué le parece estas revelaciones que se han hecho? Bueno, tienen que ver con el mismo contexto del que hablábamos al inicio, del que hacía mención Fernando. Lamentablemente esto desnuda situaciones que eran secretos a voces en nuestro país. Siempre se hacen menciones por periodistas o por comentaristas respecto a ciertos personajes que pululan en el poder legislativo, articulando o tejiendo una trama de contactos e influencias que al final del día es muy compleja porque nos enloda a todos. Porque la ciudadanía no distingue al final si eres tú o no eres tú. Dicen los parlamentarios, los senadores, los políticos, y eso es bien ingrato. Pero en este caso específico, lo encuentro, no sé cuál es el calificativo, porque lamentable ni siquiera alcanza. Yo creo que de verdad es impresentable y creo que aquí todo lo que podamos hacer por, y cuando digo podamos hacer, hablo de las instituciones en el ámbito que les compete, es necesario hacer para poder materializar responsabilidad y deslindar hasta dónde llega esto. ¿Será algo extendido en el Ministerio Público? Yo espero que no. Yo espero que no, de verdad, porque creo que sería una muy mala noticia para el sistema y para nuestro país. Y obviamente ahí se asentaría mucho más esta convicción de que el que tiene contactos, el que tiene dinero, el que tiene vínculo, al final termina sin sanción respecto de los actos reñidos con la ley. Dale, Fernando. Yo voy a cambiar de tema. Sí, dale nomás. Ok, yo le iba a preguntar, senadora, sobre, bueno, usted es la presidenta de un partido nuevo, del Partido Demócrata. Menos de dos años. Menos de dos años, sí. Estamos muy contentos por nuestro resultado ayer en encuesta. Jimena, no es ningún secreto que cada cierto tiempo partidos que se veían súper sólidos en algún momento dado tienen resquiebrajones de este tipo y de pronto se dividen. Le pasó a un partido como la Democracia Cristiana en la época de los 60 y los 70 con la llegada de la Unidad Popular que se abrió, se fue la Igerna Cristiana, se creó el MAPU, en fin. Yo era muy pequeña. Claro, pasó el Partido Socialista que llegó a tener seis distintos secretarios generales. Bueno, no había pasado hacía bastante tiempo que se produjese esta fragmentación. Eran personas que podían salir, pero que se produciera fragmentación para formar partidos que rivalizaran con los anteriores. Bueno, eso no estaba visto así con esta profusión desde los años 60. Desde ese punto de vista, ¿cómo interpreta todo esto? Hay un desgaste de las ideas que se tenían antes y un abrazo a ideas nuevas o son problemas internos que derivan en partidos nuevos. No, fíjate que más que desgaste de las ideas y abrazo a nuevas ideas, yo creo que es justamente lo contrario, es tratar de rescatar los principios, las ideas, las convicciones, porque en la conducción de los partidos, estas se fueron perdiendo. Y lo digo con profunda convicción porque es lo que vivimos en nuestra antigua casa. Yo milité 40 años, no es poco tiempo, desde los 14 para que empiecen a sacar cuentas nomás, no hay problema. Y fue muy doloroso el ver que las cosas en las que creíamos no eran defendidas por nuestra institucionalidad. de hecho, si no hubiésemos tomado la decisión que tomamos, varios de nosotros, a las dos semanas nos hubiesen echado igual. Nosotros nos fuimos y igual nos echaron. Entonces, creo que, Fernando, más que el desgaste de las ideas es no defender las ideas, es no defender aquellos valores y principios por los cuales tú optaste en un minuto y no estar de acuerdo con guardar silencio. Que además tiene consecuencias, que en su minuto con mi colega, el senador y vicepresidente del Senado, Matías Walker, lo conversamos. ¿Vamos a estar en la vereda del frente de lo que el partido está haciendo? ¿Con todo lo que eso significa? Sí, porque era demasiado grande lo que estaba en juego. Y claro, probablemente son ciclos que uno ve que se repiten en la historia de los países, pero si yo volviera atrás, creo que volvería a hacer exactamente lo mismo que hice. Con todo lo que eso significa, que no es fácil. Estamos conversando con la senadora Jimena Rincón. Ayer en la encuesta CADEM se evalúan los partidos políticos y claro, Demócratas aparece empatado con el Frente Amplio sobre la democracia cristiana, la UDI y el Partido Comunista. Yo quisiera preguntarle, claro, este partido está en un contexto de muchos partidos que tienen representación en el Congreso, más de 20 y podrían eventualmente llegar a ser 29, entiendo, porque hay tres en formación y tres en estudio o algo así, cuando hay una especie de consenso en que tienen que ser menos partidos. La posibilidad de que haya una ventana para hacer una reforma al sistema político, como la ve usted desde el Senado y cuál sería su postura como figura importante, de hecho, eventual candidata presidencial de un partido chico que eventualmente tendría que hacer fusionarse con otros. A ver, esta pregunta me la han hecho varias veces y yo digo si la reforma política que se pretende instalar o avanzar, que es una reforma que han discutido algunos entre cuatro paredes, es el tema del porcentaje y el número, nos va a pasar lo mismo que a Perú, que no llegó a ningún lado. Entonces, yo creo que aquí tenemos que entender que esto es un poquitito más profundo que el porcentaje y el número y tiene que ver con la expectativa de la ciudadanía. En la misma encuesta, no ayer, pero uno la puede mirar y la aceptan bien, se da cuenta uno que la percepción de la ciudadanía es contraria o negativa respecto de la política en general. Entonces, uno dice, ¿tiene que ver con el número? ¿Tiene que ver con la cantidad de partidos? ¿Tiene que ver con el porcentaje? No, yo creo que tiene que ver con que lamentablemente la democracia como sistema no está dando respuesta a los problemas de la ciudadanía. Lista de espera. Yo esto lo he repetido, creo que Fernando me lo ha escuchado más de una vez, no sé si tú, entre el 2022 y el 2023 murieron 77.000 personas en lista de espera. No tengo el dato de lo que va en el 2024, pero es un tema que preguntamos el otro día en la presentación de la ley de presupuesto. Pero si la democracia no da respuesta, ¿cuál es el camino? Porque ese es el problema, precisamente. Para ella hoy exactamente y eso no tiene que ver con cuántos partidos haya o cuántos parlamentarios tenga cada partido. Pero sí con la dificultad para ponerse de acuerdo, ¿no? Es que en salud no tiene que ver con ponernos de acuerdo, tiene que ver con que hay una gestión adecuada de salud y resulta que hoy día, pese a que hay herramientas, no estamos dando respuesta a esa gestión. Entonces, vuelvo a lo mismo, la ciudadanía empieza a perder el afecto a la democracia, que es el punto que tú haces muy bien y sabiamente, porque la democracia no le está dando respuesta a sus problemas más esenciales. Salud es probablemente el tema más de piel, el que hayan bingos completadas y una serie de cosas para que las familias puedan optar por una solución de salud. Cuando el sistema tiene los recursos, tiene los profesionales y no está siendo capaz de gestionar adecuadamente, es un tema. Y podríamos trasladarlo a vivienda y podríamos trasladarlo a educación y a eso le sumas todos los escándalos de los que ustedes están hablando hoy día acá y que nos preguntan a nosotros. Entonces dicen, claro, aquí los complata no solo resuelven sus problemas de salud, de vivienda, de acceso, sino que además se salvan cuando no cumplen con la ley. Mira, estamos conversando con la senadora Jimena Rincón. Hay ciertas cosas que de alguna manera denotan un cambio copernicano en la política y es por ejemplo algo que va a hacer dentro de un poco para las nueve de la mañana la directiva de Amarillo de Chile que va a oficializar su apoyo a Jaime Belolio como candidato alcalde de Providencia. Es decir, cuando tú impulsas y impulsas un apoyo a algo que antes era tu opositor y que tú de alguna manera tenías posiciones tan diferentes, eso también lo va a hacer Amarillo, Amarillo va a... Demócrata. Perdón, Demócrata, también lo va a hacer en términos de generar un compromiso de apoyo a candidatos incluyendo candidatos que probablemente estaban a los chachazos hace un par de años. Que es algo que Claudio Rego no ha hecho por ejemplo, por ejemplo. ¿No ha hecho por ejemplo qué? ¿Cómo hacer ese cruce? No, porque él está efectivamente con el agente del gobierno, del Frente Amplio, etcétera, ese es su espacio. Pero yo no sé qué es lo que se va a decidir en ese caso en particular del que tú hablas, yo puedo decir que lo que hemos hecho como demócratas en nuestra conducción es ver qué es lo que quiere la militancia en cada región. Por ejemplo, yo estuve el día jueves y viernes en la región de Los Lagos y fuimos a expresarle nuestro apoyo porque lo decidió así la base militante de Los Lagos donde estamos en vías de constitución, nos faltan solo tres regiones y era apoyar en Osorno a Jaime Bertín que es un hombre del mundo de la concertación que hoy día postula como independiente o en Puerto Montt al ex alcalde, ex intendente, ex senador Reyn Rand Quinteros del mundo socialista que va en la lista del mundo socialista o a Juan Luis Añasco que en Puerto Octavio él viene del mundo de la democracia cristiana y va independiente en la lista del PDG. ¿Qué es lo que trato de decirles? Que aquí lo que estamos haciendo es recoger lo que la base de demócratas en las regiones decide. Aquí en la metropolitana tenemos candidatos espectaculares en Renca Camila Avilés en Pudahuel Patricio Cisternas hemos decidido apoyar a Sebastián Sichel en Ñuñoa o a Carla Rubilar en Puente Alto no se ha decidido en la base militancia cuál es el apoyo que se va a dar en esa comuna. Entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que se diga en la base militante o en la base partidaria. Y si es Belolio apoyaremos a Belolio si hay una petición de no meternos no nos vamos a meter. ¿Por qué? Porque en esa comuna no llevamos candidatos y en otras sí los estamos apoyando. ¿Y qué va a pasar? Porque me acuerdo que después de la negociación para las elecciones la cosa quedó medio friccionada con Chile Vamos ustedes sintieron que no les habían dado el espacio y bueno y es con Chile Vamos que está la intención de eventualmente ser una primaria y ahí usted sería una figura digamos para una primaria presidencial con Evelyn Matei eventualmente. ¿Cómo va eso? Sí, a ver no hubo una negociación como se hacen las negociaciones tradicionales de hecho la tuvimos con nuestros socios de coalición nosotros somos el Centro Democrático la lista R para que nadie lo olvide el 26 y 27 de octubre y en el caso de Chile Vamos la verdad es que en algunos lugares ellos no llevaron candidatos la verdad es que son bien poquititos en la mayoría ellos compiten y agradecemos obviamente aquello Renca es uno de esos Pudahuel es otro y lo que nosotros vamos a hacer el próximo año de cara a las parlamentarias y la presidencial bueno va a depender de lo que nuestro partido nuestro sector defina si hay o no primarias la verdad es que es algo que está por verse probablemente vayamos a la papeleta directamente y queremos levantar candidaturas en todas las circunstricciones y en todos los distritos ¿tienes ganas Jimena de ser candidata presidencial? mira si me lo preguntas a las 7 de la mañana probablemente te diría que no porque estoy no hay ganas de nada no hay ganas de nada salvo de un buen café pero eso va a ser algo que vamos a definir después y vamos a discutir de acuerdo a las prioridades y necesidades que tiene el país que son muchas y si el partido define que yo de esa pelea la voy a dar nunca le he hecho el quita a esto Fernando de hecho gané una primaria y me bajaron de competencia pero bueno esa es la vida ¿en Puente Alto apoyan a Carla Rubilar? en Puente Alto apoyamos a Carla Rubilar ¿en Maipú apoyan a Basaletti? no, no hay definición ahí tenemos una tremenda candidata concejala Alejandra Bustamante que fue la que destapó el caso Cati Barriga ya abogada y espléndida Maipucina ¿y en el centro? en Santiago Centro apoyamos a Mario Desbordes apoyan a Mario Desbordes se dijo desde el inicio hace tiempo y creemos que una gran figura en la alcaldía de Santiago y brevemente volviendo al tema de las acusaciones constitucionales desde la oposición hay quienes han dicho que no están de acuerdo con la acusación constitucional contra la ministra del interior Carolina Toa que en materias de seguridad se avanza con diálogo y no con acusaciones constitucionales ¿cuál es su postura? No puedo opinar porque soy eventualmente jurado lo único que les puedo decir es que entiendo que los diputados demócratas dijeron que estaban dispuestos a estudiar eventualmente apoyarla pero iba a depender del nivel y los argumentos pero en términos generales así como filosóficos créeme que no no me puedo pronunciar ok muchas gracias senadora Jiménez por venir a conversar con nosotros tan temprano este lunes que tengan buen día hacemos una pausa y volvemos no me puedo pronunciar y no me puedo pronunciar Gracias.